¿Cómo les va? Buenos días, feliz arranque de semana, qué placer saludarlos a través de este apunte meteorológico. Una mañana fría con 6 grados, nos vamos a recuperar un poco hasta alcanzar 21. Nubosidad parcial, tenemos un 20% de probabilidad de precipitación que disminuye al concluir con pocas nubes y 12 grados. La temperatura máxima será agradable en los 21 grados Celsius con nubosidad parcial y también media. Este reporte lo vamos a ampliar un poquitito más adelante, no se lo pierda, solo aquí en Telediario. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de Telediario en este apunte meteorológico. Destacamos las condiciones que esperamos durante este arranque de semana y después de un amanecer frío de 6 grados y un cielo completamente soleado, la temperatura máxima se estará colocando en los 21. Muy agradable el ambiente con nubosidad parcial y también media. Tenemos una ligera posibilidad de lluvia en un 10 o 20% también al concluir esta jornada donde la temperatura estará marcando los 12 grados. El reporte completo un poquitito más adelante. Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlas a través de este apunte meteorológico. Después de una mañana fría de 6 grados nos vamos recuperando poco a poquito. La temperatura máxima el día de hoy se estará acercando a los 21. Cielo parcialmente soleado. Tenemos una ligera posibilidad de lluvia entre un 10 y un 20% también para concluir esta jornada con 12 grados. Ampliamos este reporte un poquitito más adelante, solo aquí en Telediario.